Bendiciones, bendiciones para todos esa audiencia hermosa, preciosa, que se conecta fielmente en esta subplataforma Excelencia Cristiana. Como de costumbre, estaremos aquí, les habla su hermana y su amiga, la pastora Mildes. Estamos aquí, vamos a estar hablando acerca del poder, de la llenura, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo estaba meditando en este tema, que está en el libro de los hechos, acerca del Espíritu Santo, del papel importante, el papel protagónico que juega el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Eso no puede ser sustituido por nada. Usted puede querer intentar lograr conseguir alcanzar una llenura, un crecimiento de conocimiento, quizás de leer muchos libros, de equipar su conocimiento de cosas, pero usted necesita la herramienta. Usted necesita la persona del Espíritu Santo con usted. Usted necesitará la capacitación y las herramientas que él pondrá en sus manos para usted crecer, para usted permanecer firme, para usted permanecer alabanza, fortalecido, para usted seguir determinado, para usted seguir caminando esta carrera, como le llamó en una ocasión aquí en una de sus cartas, el apóstol Pablo. Dice que el que corra la carrera, que la corra con paciencia. Y esa paciencia, esa capacitación, esa preparación, solamente te la da el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Alabanza. Y para eso yo voy a estar leyendo una lectura muy corta que tenemos en el libro de los hechos, capítulo 4, verso 1. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estando juntos, estando juntos, les mandó que no se fueran, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oíste este mí. Aleluya. Le dijo que no se muevan de Jerusalén. No se fueran, no se muevan. Eso fue un mandato. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mi alma adora a mi Padre. Le dijo no dentro de muchos días. Y aquí entonces cuando habla de cuando Jesús sube, y entonces les habla que el que va subiendo, le habla el ángel, le va diciendo, le va demostrando, le va haciendo una promesa, que aquel que sube, así también como lo ven subir, así también lo ven bajar. Pero dice aquí en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, ellos, ellos, ellos fue al, fue alzado y recibió, y le recibió una nube que se le ocultó de sus ojos. Después que le dice estas cosas, entonces cuando él sube. Es importante, me gusta esta parte que dice el 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, mi alma adora a Dios, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo hace un papel importante en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Nosotros tenemos que procurar, nosotros tenemos que buscar con diligencia la llenura del Espíritu Santo, no solamente porque la gente se queda muchas veces en la manifestación de un momento, de un culto, de un movimiento, un sacudimiento. El Espíritu Santo es mucho más que eso, en la vida del creyente. El Espíritu Santo viene a hacer un trabajo de formación, de capacitación, de regeneración en nuestra vida. Esto significa que el Espíritu Santo vendrá a nosotros solo cuando seamos fieles y deseemos la ayuda de ese mensajero celestial para ser dignos de recibir la ayuda del Espíritu Santo, debemos tratar anhelosamente de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros. Tenemos que anhelar, tenemos que tratar de anhelar la presencia del Espíritu Santo, de ese ayuda, de ese mensajero celestial que nos ayuda, que nos consuela, que nos conforta, que nos corrige, que nos instruye. Porque muchas veces solamente queremos una parte de que es la manifestación cuando estamos en el avivamiento, bajo una presencia, hablamos lengua, nos sacudimos. A la gente le gusta eso, pero hay un trabajo íntimo, hay un trabajo en la intimidad que tiene que jugar un papel protagónico también en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo le exhorto a todo nuevo creyente, a toda persona que es parte del cuerpo de Cristo, que anhele, que procure con diligencia ser lleno, que el Espíritu Santo sea su amigo, sea su compañero. Que no solamente tú lo leas en la palabra y lo veas como algo que es como una historia o como algo que pertenece solamente a la palabra, le pertenece quizá a una determinada parte de la iglesia. No, el Espíritu Santo es una promesa que Dios nos dejó a todos. Él le hace aquí una sugerencia, le da un mandato. No se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa que oíste de mí, le dijo Jesús. No se muevan. Y le dicen el ocho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ya ellos tenían la palabra. Jesús había caminado con ellos por tres largos años, le había enseñado cómo Jesús ministraba, cómo Jesús echaba fuera demonios, cómo Jesús compartía el pan, cómo Jesús hablaba acerca de las viudas, cómo Jesús hablaba de la ley, cómo Jesús manejaba la Torah, cómo él hablaba de la palabra, cómo él enseñaba. Le faltaba la visitación, le faltaba el ser lleno, el ser investido del poder del Espíritu Santo. O sea, podemos ver que ellos tenían todo. Ellos estaban completos, pero le faltaba una cosa primordial. Le faltaba algo importante para que ellos pudieran funcionar y ser efectivos, que era la presencia del Espíritu Santo en ellos. El Espíritu Santo es la actividad de Dios presente entre nosotros. Cuando percibimos la guía de Dios, el reto de Dios o el apoyo o consuelo de Dios, decimos que eso es obra del Espíritu Santo. En hebreo, la palabra Espíritu es viento. Amén. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, porque no lo necesitamos. Tenemos que buscarlo con hambre, pero también tenemos que buscarlo con esa conciencia que él no solamente viene para hacer que tú te sacudas, para hacer que tú te goces un culto. No, 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 él viene para muchas cosas más. Él te educa, el Espíritu Santo da educación, el Espíritu Santo te corrige, el Espíritu Santo te alienta, te consuela, te exhorta, te conecta con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te conecta con los misterios de Dios, te revela las cosas del Padre. El Espíritu Santo es necesario que lo busquemos, pero que también lo busquemos y lo anhelemos, pero que también caminemos una vida en santidad y en obediencia. Porque tú no puedes procurar que el Espíritu Santo esté en ti, permanezca en ti y tú andando en obras de tinieblas, porque hay condiciones, hay requisitos. Amén. Los discípulos estaban listos. Jesús, el mismo Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén. Ellos tenían todo, estaban listos, estaban preparados, tenían la capacitación, pero le faltaba la compañía, le faltaba la guianza, le faltaba la persona del Espíritu Santo, porque Jesús estaba a punto de partir, estaba a punto de subir al Padre, pero Él no los iba a dejar solos, porque necesitaban la compañía de su Espíritu que les acompañara, que les guiara, que les consolara, que les diera fortaleza en momentos de duras persecuciones, en momentos de ataques difíciles, donde humanamente se pierde la fuerza, se pierde, Dios mío, muchas veces el momento hasta el deseo de seguir. Pero para eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu es el de quien te levanta de tu momento de tribulación, es quien está ahí quien te consuela y quien te alienta a que tú sigas caminando. El Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Hoy poca gente anhela la presencia del Espíritu Santo y veo que otras personas solamente lo tienen para en un momento de culto, en un momento de intimidad. El trabajo del Espíritu Santo en intimidad es mayor que lo que Él hace muchas veces la manifestación en un culto. No estoy condenando esa presencia majestuosa, esa presencia bonita del Espíritu Santo cuando desciende y visita el pueblo. Cuando estamos en adoración, estamos en rendimiento de honor y gloria al Padre, el Espíritu Santo se manifiesta en diversidad, en una diversidad de dones. Viene el don de liberación, se manifiesta en sanidad, sanidad de milagros físicos, sanidad interior. Te lleva a una reconciliación, te lleva a un reconocer tu condición, porque también viene a eso el Espíritu Santo. Él te hace entender que estás caminando de manera equivocada. Él viene a direccionar tus pasos hacia la voluntad correcta de Dios para contigo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No podemos ignorar esa importancia que tiene el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él viene a corregirte. Él viene a alentarte. O sea, es una actividad de Dios presente entre nosotros, permanente. El Espíritu Santo no se limita a hora, lugar. Él siempre está tratando, Él siempre te está hablando, te está guiando, te está corrigiendo, te está exhortando, te está ministrando aliento para que sigas, para que no te detengas. Tú sientes ese amor de Dios que te inunda, que te hace llorar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Voy a hacer énfasis siempre en esto. El Espíritu Santo en la intimidad hace un trabajo esencial en la vida del creyente. No te limites al Espíritu Santo, a que solamente Él va a venir en el culto, te va a visitar, se acabó el culto, salir de la iglesia y ya. No, Él va contigo donde quiera que tú vayas. Él estará contigo ahí, formando, tratando de cambiar, tratando de guiarte, porque ese es su trabajo, para que tú seas testigo de Dios, de su poder, de su manifestación, de la salvación de Dios, donde quiera que Dios te envíe. Él hará que tú des testimonio, que tú muestres a Dios a través de tus acciones, a través de la prédica, pero no solamente la prédica, sino también de tu testimonio, porque mucha gente quiere traer almas a través de la prédica, pero no dan testimonio. Y es una combinación, es una cosa a par con la otra. No podemos predicar la palabra sin dejar de dar el testimonio. Dejar, yo tengo que modelar a Dios donde quiera, en cualquier escenario que yo esté. Yo tengo que modelar que realmente yo soy una nueva criatura. Yo tengo que dejar reflejar a Dios en mis acciones, en mi diario vivir. Yo tengo que reflejar a Dios. Por eso yo lo voy a hacer agarrado, agarrado de la persona del Espíritu Santo. Porque cambiar, cambiar las acciones de una vida viciada, no es fácil. Usted no va a cambiar, solo usted necesita la compañía. Usted necesita la ayuda. Usted necesita este mensajero celestial. Usted necesita el Espíritu Santo que lo va a guiar. Usted necesita en intimidad cuando usted esté en tiempo de oración, coger ayuno, entrar en la presencia, entrar en intimidad. Señor, quiero tu Espíritu Santo conmigo. Necesito tu Espíritu Santo que me guíe. Fue una promesa que tú le dejaste a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo necesito, yo anhelo fervientemente caminar con la presencia del Espíritu Santo porque quiero dar testimonio de que tú habitas en mí. Dice Gálatas 5, 22. Cuando tenemos el Espíritu Santo, sentimos gozo, amor, paz. El Espíritu Santo se denomina a menudo Santo Espíritu. El Espíritu del Señor enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oye todas las cosas que el Espíritu Santo trae a tu vida. No es solamente que tú brinca y te da y te da otras lenguas para que hablemos. El Espíritu Santo nos llena de amor. Necesitamos caminar en amor. Necesitamos reflejar el amor. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nos llena de gozo. Esa vida de amargura, esa vida de tristeza, se va. Porque el Espíritu Santo te llena de ese gozo. Sin tomar alcohol, sin embriagarte con vino ni con cerveza, sin tener que usar ningún tipo de cosas extrañas. El Espíritu Santo te llena de su gozo, te da paz. Puedes comerte un arroz blanco. Puedes sentarte en una silla plástica, puedes andar en chancleta, pero esa paz, esa paz que te da el Espíritu Santo no está sujeta a ningún bien material. Esa paz la da única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. que te hace estar en paz contigo y con tu Creador. Y por tanto, esa paz te hace también estar en paz con todo tu medio ambiente, con todo tu semejante. El Espíritu Santo te hace vivir tranquilo, vivir confiado. Y la gente quiere estar cerca de ti, porque de ti sale como esa paz. La gente dice, wow, me gusta estar con usted porque siento esa paz. Usted me transmite paz. Eso lo hace el Espíritu Santo. Te hace ser un agente bondadoso. Te hace un agente compasivo. Que tú tengas misericordioso. Que tú seas generoso. Que tú quieras compartir el pan con el hambriento. Se te quita la mezquindad. Tú quieres compartir porque el Espíritu Santo pone ese sentir en ti. Son los frutos del Espíritu. Que muchas veces nos abocamos mucho a los dones. Y la gente en este tiempo está buscando los dones. Más no están buscando los frutos. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Ahí yo me aboco cuando dice aquí que me seréis testigo. Cuando yo tengo el Espíritu Santo en Judea, cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso es notorio. Se nota. Se nota que hay un cambio en mí. Se nota que yo soy diferente cuando hablo. A mi manera de yo responder. A mi manera de yo actuar. Se tiene que ver la diferencia. Necesitamos modelar a Cristo. A través del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos modelarle a un mundo sin esperanza. Un mundo que está yéndose a la deriva. Necesitamos modelarle a Dios. Que lo que ellos están buscando en las cosas lo da el Señor. La gente anda buscando amor. La gente compra para tener amor. La gente compra para tener gozo. Para tener paz. Pero todo eso solamente lo da el Espíritu Santo de Dios. Todos esos beneficios que Dios dota al hombre. Son recibidos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un mito. Es una realidad. Y una necesidad en tu vida. Amigo hermano que tú me escuchas en esta hora. Necesitamos pedir, buscar al Espíritu Santo. Pero tenemos que primeramente acomodar nuestra vida. Entrar nuestra vida en una armonía con el que nos creó. Y con su palabra. Con el propósito. Porque la gente quiere llamar al Espíritu Santo. Pero no endereza sus pasos. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero nosotros no le damos. Aleluya. Esa importancia que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a cambiar nuestros pasos. Viene a direccionar nuestras vidas. No hace mejores personas. No enseña el respeto. Nos da etiqueta y protocolo. Y voy a decir como dicen por ahí los jóvenes. El Espíritu Santo nos da manejo. Nos enseña cómo manejarnos. Cómo conducirnos. El Espíritu Santo hace un trabajo completo en la vida del creyente. De aquel que se lo pide. Y del que se lo permite. Nadie me puede decir a mí que porte el Espíritu Santo. Usted andando es rebeldía. Porque eso no es una obra del Espíritu. Nadie puede decir que tiene al Espíritu Santo. Y no se somete. Porque usted no tiene pastor. Usted es un gallo loco. Y usted nadie lo pastorea. Y a usted nadie lo gobierna. Porque a usted lo gobierna el Espíritu Santo. A usted lo gobierna Dios. Eso no es así. Si hay una cosa que el Espíritu Santo enseña. Que son parte de los frutos del Espíritu Santo. Es la mansedumbre. Y ya vemos mucha gente que hablamos mucha lengua. Pero no somos manso para nada. Entonces yo no entiendo. Como muchas veces queremos manifestar el Espíritu Santo en una cosa. Y en otra manifiesto mis obras. Y no podemos así. El Espíritu Santo está conmigo en el culto. Está conmigo en la escuela. Está conmigo en mi casa. Está conmigo en una reunión a sola con el líder. Porque muchas veces somos en el altar. En el público. Somos muy espirituales. Pero cuando te salen a una reunión aparte. Tú dejas el Espíritu Santo en la puerta. Los frutos del Espíritu son mansedumbre. Te hace ser manso. Pone ese dominio propio en ti. Tú sabes cuándo responder. Y cuándo no. No es que se mete conmigo. Mira yo se la canto. De ahí a ahí. El Espíritu Santo no ha pasado por ahí. El Espíritu Santo te hace ser una gente agradable y afable. Necesitamos el Espíritu Santo. No solamente para que me ponga a hablar diferentes lenguas. No, no. No es para que me controle la que ya tengo. El Espíritu Santo no solamente te da dones. Sino también que te hace vivir en los frutos del Espíritu. Que hoy la gente lo que busca es. Si ese profeta Dios lo usa. Mira. Ese es terrible. La gente no está investigando. Y se somete al pastor. ¿Cómo es en su vida? ¿Cómo es en su vida cotidiana? No, no, no. La gente lo que quiere ver. Es lo que el hombre o la mujer de Dios. Hace en el altar. Su vida personal. Eso no importa. Si Dios lo usa. Tráelo. El Espíritu Santo no solamente te hace profetizar. Te hace tener interpretación de lengua. Andar en el don de sanidad. En el don de milagro. No. El Espíritu Santo también te enseña a ser manso. A tener templanza. A tener dominio propio. Amar. Te enseña la prudencia. Te enseña a andar en gozo. Una gente que tenga el Espíritu Santo. Perdón. No puede estar sumergido en una depresión. En una tristeza. En una melancolía. Porque el Espíritu Santo no ha pasado por ahí. Porque me dice Gálatas. Que uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. Hay momentos. Sí. Que usted se siente abatido. Por eso no es. Eso no es. Eso no es su estilo de vida. Hay un momento que usted se siente triste. Claro. Pero en ese momento que tú estás triste. El Espíritu Santo viene y visita tu vida. Y te saca de un estado para llevarte. Y te. Para llevarte a un estado de gozo. Hoy que tenía fulano puesta por ahora mismo. Acostar como triste. Yo le veo que he salido de ahí. No es. Es que eso fue un momento. Ese no es mi estado. Esa no es mi realidad. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en mí. Y hoy en día queremos sustituir el poder. La manifestación del Espíritu Santo de Dios. Con tantas cosas. Con tantas técnicas. Con tantas cosas. Eso no lo puede sustituir nadie. El trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. No lo puede sustituir nadie. Porque es el único. Que puede traer cambios reales a tu vida. Que te puede ayudar. A que tú seas una mejor persona. A que tú seas testigo de que Dios vive en ti. Que tú seas testigo del cambio. De la transformación que Dios ha hecho en tu vida. No solamente de apariencia. Porque una ropa. Un cambio de apariencia. Un cambio de moda. De como tú le quieras llamar. Eso yo lo hago en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es problema. El problema es cambiar la mujer interior. Ahí es donde está la lucha fuerte. Ahí es donde está lo duro. Ahí es donde están las lágrimas. Ahí es donde está la lucha. Las indecisiones. La batalla. Cualquiera se manda. Es ahí donde está el problema. No es en lo de afuera. Eso no tiene ningún tipo de tropiezo. Eso es una tontería. Lo difícil está. Es tú cambiar tu forma de pensar. Tu forma de actuar. Es tú poner a Dios en el primer lugar. Y tú ponerte en el lugar donde Dios te quiera poner. Donde tú poner a Dios en el número uno. Donde tú pongas a Dios encima. Donde tú pongas a Dios primero que todo. Donde Dios es tu prioridad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Donde tú pongas a Dios en el segundo lugar. Repito. No es solamente para que tú estés en el culto. El Espíritu Santo después del culto. Tiene un trabajo que continúa en tu vida. Que te enseña. Te educa. Te da etiqueta. Te da protocolo. Te da de todo. Deja que el Espíritu Santo trabaje tu vida. Para que podamos ser testigos. Para que podamos. Mi alma adora a Dios. Podamos predicar. Porque cuando tú abres tu boca. No son tus palabras que convencen. Es la palabra que salen de tu boca. Llena del poder del Espíritu Santo. No son tus palabras que cambian y transforman a nadie. No, no, no. Es cuando tu palabra sale acompañada de ese poder. De esa presencia poderosa. Poderosa, majestuosa del Espíritu Santo. En la vida tuya. Eso es lo que cambia. Eso es lo que restaura. Eso es lo que rompe cadenas. Cuando una mujer o un hombre. Se para delante de cualquier situación. Delante de cualquier familia con problemas. Delante de cualquier persona que esté atravesando. Una situación sea la que sea. Es el poder que esa gente lleve. Esa autoridad que la da el Espíritu Santo. Es lo que hará. Es lo que hará. Que acontezcan. Los milagros. Es lo que hará que las tinieblas se detengan. No es porque te llama María. Ni porque te llama Juana. Ni porque te llama Pedro. Ni José. No, no, no. Es el Espíritu Santo de Dios en ti. Porque nadie aquí se puede llevar el papel protagónico. Aquí el único protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Es el que tiene el papel principal de esta obra. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y él le decía no se muevan. Para que sean eficientes. Para que puedan resistir. Para que nada los pueda detener. Cuando una gente está llena del poder del Espíritu Santo. Pueden venir los ataques que vengan. Y esa gente se va a levantar. Porque el Espíritu Santo no lo dejará caído. No lo dejará batido. Porque tiene el Espíritu Santo dentro. Y él es quien se encargará de levantarte. De que tú sigas caminando, creyendo y avanzando. No son tus fuerzas. Entonces, hablando del Espíritu Santo de esta manera breve y resumida. Podemos entender que necesitamos el Espíritu Santo. Que necesitamos no solamente que usarlo. Porque mucha gente quiere en el Espíritu Santo para usarlo. Úsame. Úsame. Tenemos que decirle, cámbiame. Que sea tu voluntad en mi vida. Que la vieja mujer ya no tenga participación. Que la vieja mujer no tenga ya dominio sobre mí. Espíritu Santo, estoy aquí. Espíritu Santo, ven. Entra en mí. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a modelar a Cristo. Ayúdame a yo ser diferente. Y yo dejo esto, y dejo esto, y dejo esto. Necesito tu fuerza. Necesito tu ayuda. Necesito tu guianza. Necesito de ti. Que no solamente busquemos la presencia de Dios para ser usado. Sino para también ser transformados hasta llegar a la estatura de varón perfecto. Hasta aquí hemos llegado con esta enseñanza del Espíritu Santo. Fue algo breve y corto, pero creo que te puede ayudar. Te puede impulsar a que si lo estás buscando, le busque más. Si lo estás anhelando, que lo anheles más. Hasta aquí hemos llegado a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana. Dale me gusta para que esto pueda seguir alcanzando más vida y puedan ser edificados y puedan ser bendecidos. Se despide de ti. Sin más, tu hermana y tu amiga, la pastora Milde Jiménez. Hasta la próxima. Bye.